hola qué tal cómo estáis hoy más joven bienvenidas al canal bueno esta semana os he hecho el tutorial de esta faldita con una puntada en abanicos en relieve que he ido aumentando bueno sólo he hecho dos aumentos porque la tallita es de para un añito más o menos la podéis hacer para cualquier talla tenéis que tomar la medida del contorno de la cadera he hecho un elástico es muy facilita para es una faldita para ahora para el verano que la podéis hacer con cualquier talla yo siempre tomo la medida del contorno de la cadera y pongo lo mismo en el elástico esto lo podéis hacer el elástico podéis poner una goma de rulito que se llama para que os quede más acoplada vale luego la terminación la he hecho con una terminación así también en relieve como un cordoncillo con un punto deslizado y una cadena pues nada espero que os guste la para hacer la falda he necesitado sobre una una madeja de hilo de este que es un hilo acrílico de 80 gramos que es para trabajar con un 2.5 un 3.5 no esto es muy gordo un 3.5 yo lo he trabajado el elástico con un 2.5 y el resto de la con un 3 pues nada damos paso al tutorial facilito y rapidito hasta el miércoles bueno una vez que tenemos la cadena ya tenemos la cadena ya de lo que es el contorno de la cadera tenéis que medir el contorno de la cadera la hemos hecho con un 3 y ahora vamos a pasar al dos y medio uniremos vamos a hacer un elástico con cuidado no se enrolle que esto es muy fácil de que se enrolle cogeis así lo miráis bien que no se no se enrolle nada cogemos y cerramos con punto deslizado levantaremos tres cadenas y vamos a hacer una vareta o punto alto en cada punto hasta finalizar la vuelta mal hasta finalizar bueno una vez que ya tenemos toda la vuelta en punto de varetas levantaremos tres cadenas esto es que he perdido el ganchillo en en dos 20 segundos el ganchillo negro que llevaba el dos y medio lo he perdido en relieve por delante vamos a hacer el punto de elástico por detrás por delante por detrás el relieve por delante y en relieve por detrás y así vais a continuar hasta finalizar la vuelta bueno terminaremos la vuelta con punto deslizado y levantaremos tres cadenas y vamos de nuevo a repetir la vuelta en relieve por delante las que están en relieve por detrás por detrás por delante y por detrás y así vamos a trabajar esta vuelta y dos o tres vueltas más lo que vosotras también queráis bueno una vez que ya tenéis el elástico hecho vamos a hacer yo lo he trabajado durante uno dos tres cuatro cinco vueltas contando la de las varetas también ahora vamos a hacer la puntada y vamos a levantar cinco cadenas en el mismo punto vareta salto 12 en el tercero vareta punto alto dos cadenas vareta punto alto salto otra vez 2 vareta dos cadenas y vuelvo a saltar otros dos y hago exactamente lo mismo y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta bueno cerraremos con punto deslizado yo me han salido 34 vse con punto deslizado en relieve por delante levantaremos tres cadenas y vamos a hacer dentro de la v 3 varetas tres varetas Eurosospa 3 vareta, tres puntos altos 3 varetas Venusospe 2018 3 varetas y puntos altos y en la siguiente volveremos a hacer exactamente lo mismo en relieve por delante tres puntos altos o tres varetas cadena una 2 y 3 y en relieve por delante vuelvo otra vez a saltar una uve y esto lo repito vareta tres cadenas y tres cadenas tres varetas perdono tres puntos altos una cadena tres puntos altos aquí dentro de la uve vareta por delante y salto la uve y así repito la secuencia hasta finalizar la vuelta bueno ahora la siguiente vuelta bueno cerramos con punto deslizado aquí y ahora tendremos que hacer exactamente lo mismo repetir la vuelta número uno punto deslizado cinco cadenas y aquí en el mismo punto punto alto salto aquí en medio del abanico punto alto dos cadenas punto alto aquí en medio del abanico entre los dos abanicos perdón involve salto y en medio vareta 2 cadenas vareta y salto aquí en medio y lo mismo y así continuamos hasta finalizar la vuelta bueno y ahora solamente tendremos que cerrar como hemos cerrado con la primera vuelta con beige en relieve por delante o sea volveremos otra vez a repetir lo mismo tres cadenas en medio tres varetas una cadena tres varetas y en relieve por delante vale resaltaremos a la siguiente y haremos exactamente lo mismo dentro de unas seis o ocho vueltas entonces lo que vamos a hacer es vamos a aumentar y añadiremos un punto aquí de cadena en medio veis aquí en medio en la uve y en la siguiente fila dos varetas aquí en medio en vez de seis eran 4 1 y 4 y así vais añadiendo para que tenga un poco de forma una forma y fijaros que facilita es vale bueno mirar yo he trabajado diez vueltas con los tres puntos tres varetas punto de cadena tres varetas en el abanico como os he dicho solamente ahora voy a añadir un punto de cadena en la de las uves entonces en vez de 5 cadenas vamos a hacer 6 4 5 6 y vareta saltar en medio del abanico el punto es lo mismo lo único que tenéis que en vez de hacer dos cadenas 3 saltaremos aquí en medio y igual en vez de dos cadenas 3 vale así hasta finalizar la vuelta bueno siempre que queráis aumentar si la vais a hacer para adulta también podéis hacer lo mismo es ir aumentando un punto veis en la uve y luego igual vamos a cerrar con punto deslizado en relieve por delante tres cadenas y en vez de tres varetas una cadena tres varetas haremos 4 1 2 3 y 4 punto de cadena 1 2 3 y 4 y en relieve por delante y saltaremos a la siguiente mareta en relieve por delante y volveremos otra vez a repetir lo mismo saltaremos a la siguiente nos saltaremos una perdón y volveremos a repetir exactamente lo mismo y así trabajaremos hasta que volvamos otra vez a tener 10 ove o quien 10 o 12 vueltas eso lo tenéis que más o menos calcular vosotras yo voy yo no sé si voy a aumentar otra de hacer de 5 y 4 cadenas luego os lo diré porque ahora vale de momento tengo 3 si vuelvo a aumentar serán 4 y 5 varetas cadenas 5 varetas vale pues ahora a trabajar bueno mirar una vez que vosotras ya tengáis el largo yo lo he trabajado durante 2 4 6 8 10 12 14 16 18 lo he terminado con 4 maretas 4 varetas y luego he hecho alrededor un una vuelta de punto deslizado y un punto de cadena ahora os lo enseñaré porque lo voy a hacer aquí también en total la falda mide 19 centímetros o 7 pulgadas y media y de ancho más o menos esto luego lo tenéis que medir así sobre unos 48 centímetros medida toda 48 50 centímetros lo que es la cintura como he hecho esto de aquí vais a hacer esto alrededor de empezaremos aquí donde hemos terminado punto de cadena punto deslizado cadena en el siguiente deslizado cadena deslizado cadena deslizado esto si lo queréis la podéis forrar coge un price un forro del mismo color y es coserla pues alrededor coséis por aquí y ya está tampoco tiene ningún ningún misterio bueno deciros que por arriba no lo he hecho lo mismo que por debajo y que le he hecho el punto de cadena y el punto del punto deslizado sino que le he hecho una vuelta en punto bajo vale para recogerla un poquito por nada espero que os haya gustado que os suscribáis al canal si no estáis suscritas que les deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que es un tutorial muy fácil y que podéis hacerla para cualquier talla vale pues nada como siempre me despido con muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles oye las gracias por haber